Me sigo preguntando cómo te recuerdo aún Pensar en lo que te quise, el mal trago de un déjà vu He follado drogado en la vida de un puticlub Y he visto prostitutas con más dignidad que tú Ole, mis chavales y mis cojones Somos niños malos criados en callejones Esto es pa' que lo escuche cuando todos te abandonen Pa'l que pintan el centro y pa'l del centro de menores Eh, que seguimos en el lío De beber pa' llenarme y de levantarme vacío Si sientes lo que siento es que eres de los míos De los que aún nos preguntan por qué nunca sonreímos Ni comparen millones con tus chihuahuas A lo Moisés con tu ex que rompe aguas Compras y sirocos, aquí no hay lambos ni jaguars Lucifer tocando los barrotes de mi jaula Solo me alivia si se pone a cuatro patas La grasa en laboratorio es mucho queso pa' mis ratas Pa'l que corre con tal de usar su lata Los junkies en compro oro pa' poder fumar en plata Eh, soy más de mota que de fafa De pisarte la pena si me vas a hacer la juja Antes de aguantarte me sobo con una paja Mejor búscate a otro que escuche tus paradojas Entre tanto falso y tanta cerda Soy de levantarme solo estando hundido en la mierda En la vida vas a verme venderme por tres monedas Porque la pasta se gasta y el respeto se recuerda Madrid 027 ciudad lineal Lealtad y respeto por los ghettos de San Blas Soy blessed, no me compares con los demás Vuelvo a casa de Empalm y no duermo por la ansiedad Con el Cora más oxidao que el Titanic Niña soy un cabrón, a mí no me trates de cari Vuelvo a Kelly doblao esquivando el tercer Harry Meriendo tus labios y desayuno strawberry Faltaba clase y ahora las doy como miagui Esto mueve tu cuello más que una noche de fábrica Asesino leyendas en un show como Randy A lo Francesco Totti la miro y la digo avanti